Es uno de los pormenores que entiendo que es por detrás de esta java y es lo que tiene. Por decir algo malo, o sea, tampoco es que… Vale, luego tenemos los tipos de flujo, que tenemos el flujo AtosMail, que sería lo que es el flujo principal, AtosIterAid y la parte de triples. El AtosIterAid al final permite enviar los registros uno a uno, o sea, cambiar al final entre… Porque por defecto al final lo que nos está haciendo es, nos manda de manera masiva y lo que puedo hacer es cambiar entre manera masiva, o sea, que mueva los datos de manera masiva y que mueva los datos de uno a uno, de registro a registro, ¿vale? Y luego la parte de flujo de disparadores, que es lo que comentábamos antes, que me va a permitir jugar un poco con ese flujo principal y derivar a… en función de si ha ido algo ok o ha habido algún error, derivarlo a un flujo alternativo, bien para tratar de… para hacer un tratamiento de errores o hacer alguna acción adicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!